La verdad que sigo teniendo la oportunidad de poder llevar lo que aprendí, lo que me gusta hacer, tanto a San Carlos Centro como a San Carlos Norte, y este año se vuelve a repetir porque el año pasado nos fue muy bien en convocatoria, también el público apoyó mucho en las muestras, así que tanto en la comuna de San Carlos Norte, que dicta sus talleres en el Centro Cultural Raúl Crey, como en el Cine Teatro Rivadavia, por medio de Tacurú y la Biblioteca, se abren las inscripciones de los talleres. Exacto, y la propuesta, ¿para qué edades? Sabemos que en ese sentido, tanto niños como jóvenes y adultos tienen la posibilidad de poder incursionar en este arte que es el teatro. Así es, es abierto para casi todas las edades. En San Carlos Norte tenemos dos grupos, el de niñas y pre-adolescentes, este año lo hacemos a partir de los 9-10 años, cuando empiezan cuarto de la primaria, hasta los 15, que es segundo, tercero de la secundaria, porque tenemos varias adolescentes entre primero y segundo de la secundaria que van, y no queremos por ahí abrir para muy peques, para que no haya tanta diferencia de edad. Eso sería los lunes, a las 18 horas, hasta las 19.30, y de 19.30 a 21.30, el de adultos y adultas, a partir de los 18 años, que continúa ya por tercer año, las inscripciones están abiertas en la comuna, o buscándome a mí en las redes, y es gratuito porque la comuna apuesta a estos talleres culturales y es completamente gratuito. Exacto, que se sostienen porque, bueno, ya el año pasado también y el anterior tuvieron la experiencia de poder llevar adelante este taller con buenas repercusiones, porque uno, bueno, finaliza el año con las presentaciones, seguramente no va a ser la diferencia este 2020. Sí, así es, la comuna de San Carlos Norte apuesta mucho a la cultura y también tienen a mitad de año una feria del libro muy importante, y nosotros nos ponemos como casi siempre como objetivo, a diferencia de los otros talleres, que por ahí se hace un cierre a fin de año, a mitad de año ya hacer alguna presentación. El año pasado hicimos con las chicas más grandes una varieté al estilo café-concert, donde se mostraron diferentes escenas de humor y nos fue muy bien, y lo repetimos por segunda vez. Y con el grupo de niñas, sí, por el proceso que tienen y demás, y porque era el primer año que comenzaban, hicimos la obra a fin de año, que también nos fue muy bien y el público apoyó muchísimo. Bien, ¿y a quién es el centro? Bueno, en el centro seguimos en el Cine Teatro Rivadavia, que se sigue sosteniendo por el trabajo mancomunado entre la Biblioteca Popular y Itacurú, en la cual soy parte. El taller para adultos de ambas instituciones es los miércoles a las 20 horas, tiene un costo bastante accesible para que todo aquel que quiera comenzar pueda. Es a las 20 horas, los miércoles, para que todo aquel que trabaje hasta tarde pueda llegar a ir. Tenemos personas que cierran su comercio, que salen de dar clases muy tarde a la noche, o que trabajan en la mutual que les conviene su horario, así que es de 20 a 22. Y después, junto con Chola Almirón, la profe de Santa Fe, que ya hace muchos años también trabaja acá, juntos tenemos nuestra pequeña escuelita de formación, en donde tenemos dos grupos de adolescentes y uno de niños, también tiene una cuota, porque nosotros ahí sí pagamos el alquiler del uso de la sala. Los jueves a las 18 es el de niños y niñas, para toda la primaria. Y el de adolescentes para séptimo, primero y segundo de la secundaria es los martes a las 18.30. Y jueves 15.30 el que da Chola para los más grandes, los que más experiencia tienen por ahí en el mundo del teatro, de cuarto y quinto año de la secundaria. Bien, siempre hablamos de esto, ¿no? De cuando uno toma una decisión que debe primar, cuando elige el teatro. Sí, la verdad que hay mucha gente que se está acercando cada vez más, hay una movida muy grande, por suerte, de la que somos parte, hay mucha gente que se acerca para actuar, que es lo más importante que tiene el teatro, pero otros se acercan porque quieren desinhibirse, porque quieren hacerlo de forma terapéutica. Es bienvenido que se acerquen por el deseo que tengan, digamos. Pero ya podemos decir que tenemos actores importantes y actrices importantes aquí en nuestra localidad. Sí, la verdad que también hay mucha gente que ha comenzado a hacer teatro desde el Centro Cultural hace muchísimo y ahora están en el cine, que es un lugar donde hay mucha actividad cultural y teatral. Y ya tienen mucha formación, hay adolescentes muy comprometidos que incluso ya están pensando en seguir estudiando teatro. Tenemos una alumna que después de seis años de hacer teatro con Chola se va a estudiar. Eso para nosotros es muy gratificante y hace que crezca toda esta actividad dentro de la ciudad.